Dime, que es lo que tú quieres, si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres. Pero, si eso te detiene, abúcate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa lo que era, túmbala, 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 túmbala. Túmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar. Bájala, que tú a mí no me va a controlar. Bájala, bájala, que tú a mí no me va a controlar. Bájala, bájala, que tú a mí no me va a controlar. Bájala, 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 que tú a mí no me va a controlar. Supero el hipoteo pa' lo tuyo, que tú la estés pasando malo esos problemas tuyos. Tú pensabas que lo mío era tuyo, y tú se aliento de noche como cucullo, eh. Tantos bombos que te daba, y nadie te compra todo lo que te compraba. Ahora me sobran pilas de nalgas. Si tú estás mal ya, ponte un tema duelo y valga, eh. Dime que es lo que tú quieres, si desde que te fuiste tengo las casas llenas de mujeres. Pero, si eso te detiene, avúcate a otro, te voy a decir lo que te conviene. E' esa lo que' era Túmbala, 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 túmbala. E' esa lo que era Túmbala, 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 no te quille porque tengo dos mujeres en cama una que me quiere otra que me ama por más que tu diga que me llaman dije por fama lo cual no se acaban yo soy apellido lama Túmbala, bájala, que tú a mí no me vas a controlar Túmbala, bájala, que tú a mí no me vas a controlar Túmbala, bájala, bájala, que tú a mí no me vas a controlar Túmbala, bájala, bájala, que tú a mí no me vas a controlar Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene Abúcate a otro, te voy a decir lo que te conviene Esa lo que era El productor de oro Baby